Dime si crees en el destino y que nuestros caminos se tenían que cruzar Dime si ves en mi mirada la luz que se dispara si a mi lado estás Creo en el destino y creo en ti Lo supe en el momento en que te vi Y creo en tu amor sin miedo Y creo en tu amor y vuelo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero llevarte de la mano, pasarnos el verano pegaditos al sol Y quiero que todo el mundo sepa que vuelas mi cabeza y mi respiración Creo en el destino y creo en ti Lo supe en el momento en que te vi Y creo en tu amor sin miedo Y creo en tu amor y vuelo Tú y yo en la luna Piel de aceituna Tú y yo en el viento Soñando lejos Creo en tu amor Sin miedo Y creo en tu amor Y vuelo Y creo en tu amor Sin miedo Y creo en tu amor Y vuelo Amor